Se da inicio a la ceremonia de juramentación de los señores ministros de Estado en los despachos de Interior, Trabajo y Promoción del Empleo y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado en las carteras antes anunciadas. Resoluciones supremas número 008-2023-PCM a Resolución número 010-2023-PCM, Lima, 13 de enero de 2023. Vistas las renuncias que al cargo formulan los titulares de los siguientes despachos, Interior, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican Ministerio del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo Alonso García Virimisa, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Elena Rojas Ortiz, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ignacio Higueras Herr, dará lectura a la Resolución Suprema número 011-2023-PCM que nombra al Ministro de Estado en el despacho de Interior. Resolución Suprema número 011-2023-PCM, Lima, 13 de enero de 2023, vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Romero Fernández. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dinercilia Boluarte-Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otaro La Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Vicente Romero Fernández, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho del Interior que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema 12-2023-PCM que nombra al ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 012-2023-PCM, Lima, 13 de enero de 2023. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Luis Alfonso Adrensén Ojeda. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dinersilia Boluarte Cegarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otaro La Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Luis Alfonso Adrensén Ojeda. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que se le confía? Sí, juro por Dios, por la patria y por el pueblo. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Seguidamente, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema número 13-2023-PCM que nombra a la ministra de Estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables. Resolución suprema número 013-2023-PCM, Lima, 13 de enero de 2023. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándola acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. De Inercilia Boluarte Cegarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otaro de la Peñaranda, Presidenta del Consejo de Ministros. Seguidamente, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de Estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables. Señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra, promete usted por la patria y la Constitución desempeñar fiel y lealmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que le confío. En honor de mi madre, de las mujeres y las poblaciones vulnerables, sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria, la nación y las mujeres del Perú lo premien y si no, se lo demanden. Aplausos. 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 Aplausos.